Hola, buenos días. Estamos en cuarentena y os voy a presentar lo que estoy trabajando últimamente, que es la introducción de bordados y ganchillos hechos por muestras mayores en los lienzos y alguna tabla que también he trabajado. Esta es una obra que está empezando. Esta es mi última obra acabada, Venecia, donde aparece un ganchillo sobre el lienzo pintado al óleo. También en esta, la figuración, aparecen unos bordados y esta de aquí es un autorretrato donde también aparece algún bordado. Esta cuarentena la vamos a superar, seguro. Un saludo.